Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que podría tener varias partes, así que espero que os guste mucho y lo apoyéis. Sé que vais a hacerlo porque es un vídeo muy curioso y muy interesante, en el que vamos a hablar de localizaciones de One Piece de todos sus lugares inspiradas en lugares de la vida real, algo que es muy interesante. Muchas obras, o el 100% prácticamente, están inspiradas en otras historias antiguas, ubicaciones, personajes, etc. One Piece no es menos, sabemos que muchos nombres de personajes incluso beben de la inspiración de piratas reales o personajes históricos de nuestro mundo. Y creo que es muy interesante, pues este tipo de vídeos de One Piece, u otras obras o series, nos ayudan a saber de estas curiosidades y de conocer nuestro propio mundo más, lo que está genial. Antes de comenzar tengo que deciros una cosa nakamas, voy a saludar al primer nakama que comente mis vídeos desde ahora, así que te invito a suscribirte y activar la campanita para ser el primero y que te salude en el próximo vídeo. Es decir, no en el siguiente, sino en el siguiente del siguiente, ya me entendéis. Suscribiros y activad la campanita y ganaréis ser saludados delante de todos en el próximo vídeo, el próximo del próximo. ¡Comencemos! Me gustaría comentar algo de las localizaciones que aparecen antes que esta en la historia, pero me temo que no he podido sacar nada demasiado curioso. Aparte de decir que Shellstown, lugar en el que aparece Zoro por primera vez, recibe este nombre porque la isla parece una concha, y que donde pelean con Baggy se llama Ciudad Orange, y yo que sé, será por el pelo de Nami. Pero del Baratí sí que podemos comentar cosas algo curiosas que asemejen este lugar con nuestro mundo. Existen en nuestro mundo barcos que consisten en salas de fiesta y restaurantes en las costas, ciudades portuarias o ciudades con playa. Normalmente en nuestro mundo, estos lugares son barcos no demasiado grandes, que se mantienen amarrados a algún punto. Es decir, no están en medio del mar como el Baratí. He estado un rato buscando en Google y no he encontrado nada acerca de cualquier barco que esté en el mar simplemente porque sí, esperando comensales, como el Baratí. Esto es debido, imagino vamos, a que los cruceros o barcos siguen rutas comerciales y cuentan con restaurantes propios o cocina. No van a la deriva por ahí esperando encontrarse un barco o restaurante. Y estos restaurantes no tendrían clientes, básicamente. Lo más parecido que hay al Baratí son los cruceros, embarcaciones muy grandes en las que la gente pasa un tiempo recorriendo varios países o lugares, y en los que evidentemente hay restaurantes. Pero en nuestro mundo sería impensable o muy raro que exista un barco en medio del mar esperando clientes. Que no digo que no pueda existir, pero yo al menos en Google no lo he encontrado, ¿eh? Si alguno conoce algún Baratí en medio del mar, que me avise y lo pongo en el vídeo. En el mundo de One Piece es normal que existan lugares así, pues los piratas y otras personas se mueven por el mar con más libertad. Pero bueno, ojalá conocer un Baratí de verdad o un crucero. Existe en Japón un restaurante oficial Baratí de One Piece. Al menos existe, pero no está en medio del mar. Sobre la Villa Kokoyashi y Arlong Park tampoco hay muchísimo que decir Nakamas. La Villa Kokoyashi parece un lugar como otro cualquiera y no cuenta con ningún aspecto especial. Como curiosidad, os diré que en la versión española recibía el nombre de Villa Kokonut, pero en todos los idiomas vendría a ser lo mismo, Villa Coco. Arlong Park nos traerá grandes recuerdos. La entrada épica de Luffy, Usopp, Zoro y Sanji y el camino hasta allí con una música épica de fondo, como lo es Overtaken. Aparte de contar con una vaca pez gigante como mascota, Arlong Park parece estar inspirado en las Minka, casas japonesas tradicionales. Solían situarse en los pueblos y ser habitadas principalmente por campesinos, comerciantes o artesanos. Arlong Park está creado a partir del barco que ocupaban antes los piratas de Arlong, el Shark Superbee. Con esos mismos materiales crearon lo que sería su base de operaciones en la isla de Nami. El nombre parece estar inspirado en Shabaody Park, el parque de atracciones de Shabaody. Quizás porque los niños yorin, como Howdy Jones, solían salir a la superficie a admirar el lugar. Locktown es una ciudad muy famosa en One Piece. Es conocida como la ciudad del principio y el fin. Se encuentra en el Est Blue, siendo la última isla que visitaría en los sombreros de paja antes de llegar a Grand Line. Y es la ciudad en la que nació y murió Goldie Roger. Esta ciudad tiene muchísima importancia. Es el lugar en el que Roger fue ejecutado tras convertirse en el rey de los piratas. Y la ejecución se muestra desde casi el principio de la serie en varias ocasiones. Además de que en ella, pronunció sus épicas palabras que darían pie a que comenzase otra época de piratería. Se dice que el nombre que Oda escogió, Locktown, podría hacer referencia al prólogo y al epílogo. Es decir, principio y final. Prólogo y epílogo. O no sé pronunciarlo en la cámara, pero bueno. Ya me entendéis, lo dejo por aquí escrito. Ciudad logo o logo ciudad, si queréis traducirlo directamente. Aunque suena bastante feo. Además, en esta ciudad se nos presenta Smoker. Si quieres saber más sobre este personaje, te recomiendo el vídeo que estarás viendo aquí en la tarjeta. Pues en él, hablo de todas las apariciones de este personaje tan interesante. En esta ciudad, Zoro conseguiría dos nuevas katanas. La Sandai Kitetsu y la Yubashiri. Y poco más que decir, Nakamas. He encontrado una ciudad en nuestro mundo que también recibe esa frase de ciudad de principio y el fin. O algo parecido. Y es Ushuaya. Ushuaya, creo que se pronuncia así, vamos. Es una ciudad que está en Argentina. Ubicada en el archipiélago de Tierra del Fuego. Conocido como el fin del mundo. El lema de Ushuaya parece tener relación con Locktown incluso. Ushuaya, fin del mundo, principio de todo. Y es momento de hablar de la isla de los cactus. Y pensaréis, ¿dónde demonios está eso? ¿Qué me he perdido? Yo he visto la serie y no sé qué sitio es ese. Pues teóricamente es la primera isla que visitan los Mugiwaras en el Grand Line. Aunque creo que todos los fans solemos reconocer este lugar como Whisky Peak. Pues es la ciudad que se encuentra en la isla. La isla de los cactus, como su propio nombre indica, está plagada de cactus gigantescos. Por apariencia podría estar inspirada en el antiguo México. Ya que aparte de la apariencia, suele estar poblada por agentes fronterizos de Baroque Works. Que organizan emboscadas a piratas. Participando todos los ciudadanos como cazar recompensas. Pareciendo una película western. Hay algo más curioso todavía en el nombre de Whisky Peak. Y es que como ya sabréis, esta ciudad recibe a muchos piratas. Como hizo con la banda de Luffy. Brindándoles hospitalidad y cuidados, aparte de una gran fiesta. Y curiosamente, en nuestro mundo existe algo llamado Banderas Náuticas. Un sistema de banderas utilizado por las embarcaciones para comunicar mensajes importantes acerca del estado del barco. O las intenciones que tiene la tripulación, sin importar el idioma. Es algo así como un idioma universal para barcos, vamos. Hay una bandera náutica llamada Whisky, que estaréis viendo en pantalla. La cual envía un mensaje y es, necesito asistencia médica. Lo que está relacionado con la isla de One Piece, Whisky Peak. Parece que todo encaja y que a Oda no se le escapa ningún detalle en Akamas. Este nombre me parece curioso, pues es el nombre que la isla tiene siempre, la habite quien la habite. Pero cualquiera diría que fueron los gigantes Dory y Brogy quienes bautizaron esta isla. Haciendo referencia a que es, para su tamaño, un pequeño jardín. En realidad, quien puso nombre a esta isla fue un tal, Lois Arnott. Un pionero que es mencionado en unos libros de la cultura de One Piece. Y que puso como nombre Little Garden a la isla porque precisamente, cuando llegó, solo estaba habitada por dos gigantes. Siendo la isla, su pequeño jardín. En cuanto al nombre, todo está bien. Pero tiene más cosas curiosas. Como las dos montañas exactamente iguales que presenta la isla. Y recalco, exactamente iguales. Las cuales no son montañas en realidad, sino los cráneos de dos reyes marinos gigantescos. Esto comenzó una disputa hace más de 100 años por la que Dory y Brogy estaban compitiendo. Para ver que rey marino de los cuales habían cazado, era de mayor tamaño. Esto nos recuerda lo que hicieron exactamente Zoro y Sanji nada más llegar a la isla, compitiendo por cual cazaba el animal más grande. Es fantástico que todo esté conectado de esta forma. Y creo que es de las primeras veces que se nos mostraba esta rivalidad eterna entre Sanji y Zoro. Que tanto nos gusta y tanto debate ha creado. Little Garden además cuenta con dinosaurios, ya que parece que el lugar no evolucionó por millones de años. Debido al clima y su extraña localización en la Grand Line. Vamos con la isla de nuestro reino favorito. Chopper. Drum significa literalmente tambor. Y como podemos ver, la isla tiene apariencia de varios tambores de copa, como la darbuca y el yembe. Estos instrumentos son membranófonos. Una de sus caras es más grande que la otra. Y el armazón que las compone se asemeja a la forma de un cáliz o copa. Exactamente como la isla de Drum se ve con todas esas montañas, encajando con su nombre. De hecho, en el doblaje castellano directamente fue llamada Isla Yembe. Si en estas islas hubiese unido Brook, el músico de la banda, todo hubiese sido una gran referencia que hubiese estado genial. Pero para qué mentir, la historia de Brook en Thriller Bark ya es de por sí impresionante, así que dejémoslo como está. En esta isla aparecen los dos primeros usuarios Zoan de la serie, Chopper y Dalton. Apuesto a que no lo recordabais Nakamas, o al menos no os habéis parado a pensarlo. Pero sí, los dos primeros Zoan aparecen en Drum. Y si no lo recordabas, podrías dejar un buen like y suscribirte ya que estás. Al final del arco se convertía en una de las islas más bonitas de One Piece, destacando por su color rosa y su apariencia parecida al Sakura. El sueño Iruluk. Además, el reino de Drum, al ser expulsado Guapol y poder vivir tranquilos y retomando las riendas del país, estaba renaciendo. Lo que representa en la cultura japonesa actualmente el Sakura o cerezo. El renacimiento de la primavera cuando florece. Además de ser de los elementos más representativos de la cultura japonesa en el resto del mundo. Es momento de hablar de una de las islas más grandes en las que han estado los Mugiwaras. La isla en la cual se localiza el reino de Arabasta. Esta isla, como vimos durante el arco Arabasta, tiene muchas localizaciones, poblados y demás que ayudaron a la trama. La isla se llama Isla Sandy. Y creo que está bastante claro que del Sandy, Shands, hace referencia a arena en inglés. Debido al clima desértico de este lugar, compuesto principalmente de arena y desierto. Este lugar es muy importante, porque aquí el Yonko consiguió su primera recompensa con 60 millones. Por cierto, tengo que aclarar que lo de Zoro Yonko simplemente es una broma que digo yo siempre, porque hay gente que cree que Zoro tiene nivel Yonko y a mí me hace gracia. Y bueno, Zoro Yonko, la risa, el meme. Pero es que el otro día me escribí un Nakama para decirme que va por el episodio 420 de One Piece y yo le había hecho spoiler adelantándole que Zoro se convertiría en Yonko. Y nada, que me hizo mucha gracia y que... Y que nada Nakama, que no es así, no te preocupes. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Si hablamos de las ciudades del reino de Arabasta, está bastante claro que están inspiradas en la arquitectura de Oriente Medio y edificios musulmanes. Aunque las ciudades presentan a veces diseños diferentes, los cuales no puedo deciros al no ser experto en el tema. Por lo que he leído en internet, la ciudad de Alubarna se parece más a Irak durante el califato de Abbasid y podría estar realmente basada en Bagdad, pero ya os digo que no tengo ni idea de esto. Posiblemente esta isla sea uno de los lugares más antiguos de One Piece, ya que Robin indica que pudo haber existido 500 años antes del siglo vacío y que ya hace como 800 años la familia Nefertari, una de las que fundaron el gobierno mundial, se trasladó a este lugar. Aunque antes hemos hablado sobre los edificios que parecen de estilo árabe, la región entera parece estar basada más concretamente en Egipto, con todos estos desiertos y características de su cultura. O como el personaje de Pel, que directamente parece un faraón. Además, el nombre de Alabasta podría venir de Alabastro, un mineral de la vida real que se suele encontrar en antiguos artefactos egipcios, lo que apoya la teoría de que Egipto podría ser realmente la principal influencia de Alabasta. ¿Qué opináis vosotros, Nakamas? ¿Os ha gustado este vídeo con algunos lugares de One Piece y os gustaría una segunda parte? Quedan muchísimos lugares que comentar y muchísimas historias curiosas sobre los lugares de One Piece Nakamas, entonces ya sabéis que tenéis que demostrarlo con un buen like y suscribiéndoos. Recordad activar la campanita para ser los primeros en comentar y que os saludo en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Yo creo que es bastante interesante conocer datos curiosos tanto de nuestro mundo como de One Piece, ya que nuestra serie favorita se inspira en muchas ocasiones en él. Por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirte para que lo pulses. Además hay un nuevo sonido raro si te suscribes desde ese botón. Y aquí a la izquierda te dejo un vídeo que te va a encantar. Nos vemos en el próximo. Un saludo, Nakamas.